Este secreto Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Quede entre tú y yo Este secreto Que tienes conmigo Nadie los ha volado Este secreto Quedar escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré Que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Me quedé dormido Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura De fascinante dulzura Nunca diré Que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Me quedé dormido Nadie sabrá Juntito al mío latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que tus brazos borrachos de amor Me quedé dormido Gracias por ver el video